Obbesá, dentro de los consejos, habla de la vista. Hay un tipo de planta que se usa para lavarse la vista porque Obbesá pierde la vista. Casualmente yo fui recientemente al oftomatólogo y me recomendaron. Yo uso 1.25 y subió a 300. O sea, cuando lleguen estas gafas de leer, pues me he dado cuenta que Obbesá me advirtió de que no perdiera más la vista. Me encontraron un poquito de catarata y de verdad que fui por la letra del año y porque mis hijos me hicieron ese regalo.